No es todos los días que escuchamos historias de migrantes que se convierten en empresarios exitosos en este país. Walterio Santos se abrió camino en el competitivo negocio de la venta de flores. Sin embargo, lo que ni siquiera sus más allegados sabían es que él guardaba un secreto que sólo sus flores conocían. Walterio Santos llegó a la ciudad de Nueva York siendo un joven de 17 años. Me costó un poco, yo llegué en un tiempo que hacía mucho frío. Él recuerda que un primo enseguida le ofreció trabajo como vendedor de flores. Me puse un poco nervioso porque le pregunté a mi primo si donde me iba a poner vender flores. Hablaban mi idioma, el español, y me dijeron que no, sólo inglés se hablaba ahí. Sucesivamente fui aprendiendo inglés. Aunque lo que más le sirvió fue su actitud. Yo me metía en las luces a ofrecerles flores y siempre bien movido. Esa pasión en sólo meses lo llevó a independizarse. Por seis años su negocio próspero en Nueva York, pero Santos aspiraba a más. ¿Con qué motivo te mudas a Santa Ana, California? Pues una tía mía me empieza a decir, hey, mijo, mira, aquí en Santa Ana hay mucha gente hispana. Yo veo que los que venden flores aquí les va muy bien. En el 2003, Santos se mudó a California y una vez más volvió a vender flores en la calle. Aunque eso no duró mucho. Abrí un pequeño local y de ahí, pues, gracias a Dios han ido llegando más y más clientes, se ha agarrado más clientela. Fue entonces cuando conoció a Sebastiana, quien trabajaba en un restaurante cercano y quien poco después se convirtió en su esposa. Fue un amor a primera vista, la verdad. En sólo unos años, el negocio familiar comenzó a crecer. Abrimos otro negocio en Las Vegas. ¿Y en Arizona? En Arizona distribuimos también. Le llaman el rey de las flores. Hace 16 años, Walterio Santos abrió una pequeña tienda acá en Santa Ana, California. Y hoy cuenta con más de 20 empleados y tiene locales en tres estados. Además, su sencillez y generosidad le han ganado el apoyo y el respeto de esta comunidad. Entre los reconocimientos más preciados por Santos, fue uno que le otorgó el Congreso de los Estados Unidos. Aunque en medio de tantos elogios, Santos guardaba un secreto. En la medida en que escalaba económicamente, los invitaban a eventos sociales y en dichas reuniones había temas que no se trataban. ¿Tus allegados y amigos sabían que eras un inmigrante indocumentado o no lo sabían? Los que no me preguntaban, yo no les decía nada. Un hombre sencillo, Santos disfrutaba su vida en familia con Sebastiana y sus tres hijos, como cualquier otra, común y corriente. ¿Lo hacían planes con amigos para los fines de semana? A veces sé que nos invitaban a algún lugar o algún cumpleaños de mis niños. También planeamos algo en la casa con la familia. Origenario de Oaxaca, México, Santos había entrado a los Estados Unidos indocumentado en 1991. ¿Por qué se demoró tanto usted en arreglar su estatus migratorio? Me iba bien en el negocio de la venta de las flores y dije, no, pues, no sé en qué me ayudaría. Yo estoy bien vendiendo mis flores. Hasta que se dio cuenta de que para seguir creciendo tenía que relacionarse con los proveedores que radicaban fuera del país. Por ser indocumentado, Santos no podía salir de los Estados Unidos. Como yo las flores las traigo de Ecuador, de Colombia y de México, y ahí fue que dije, pues, voy a arreglar mis papeles para mi situación migratoria, para salir a Sudamérica, a Centroamérica, a hacer negocios. Él recuerda que la última vez que lo hizo fue algo breve y jamás volvió a pensar en ello hasta que se presentó ante una corte de inmigración. Señor abogado, usted sabe que su cliente debió haberse salido desde el año 2000 de este país y ya, pues, mi abogado se sorprendió. No, yo no lo sabía. Me sorprendí, la verdad, fue como un balde de agua fría cuando me dijeron eso. Santos tenía una orden de deportación que asegura desconocía. Entonces, recordó un viaje que hizo de Chicago a Nueva York por carretera hace 16 años y que, sin darse cuenta, cruzó la frontera. Mi sorpresa fue cuando ya entramos en un puente muy grande que decía bienvenidos a Canadá, eso me salí a Canadá y ahí me puse nervioso. Él dice que los oficiales de inmigración le hicieron firmar unos papeles en inglés y lo dejaron ir. Me habían citado que yo regresara a Detroit, Michigan, a corte, pero yo nunca pensé que ahí estaba esa cita, que tenía yo que regresar. Santos nunca acudió a esa cita. Él y su abogado tenían que apelar dicha orden, pero cuando trataron de hacerlo, ya era demasiado tarde. Me detuvieron en Santana y ese mismo día ya me llevaron a San Isidro. Y cuando se estaba preparando para lo peor, a última hora sucedió algo inesperado. Cuando llegamos a la frontera de San Isidro, mi primer sed detuvo el base y me dijo, ¿quién es Walterio Santos? Y ya le dije, soy yo. Y me dijeron, tengo una sorpresa grande para ti. Ahorita te voy a regresar para Los Ángeles, dijo. Un juez en Michigan había cancelado su orden de deportación. ¿Y daban razón? Está muy bonita la carta que escribieron, que tú haces donaciones a la comunidad, más de 12 mil dólares al año, que la comunidad te respalda a ti. Y un congresista está apoyándote y pagas muchos impuestos a la ciudad, das empleos. Sin embargo, lo que debió haber sido una alegría se convirtió en una pesadilla, cuando muchos de sus amigos se enteraron de su secreto. Algunas amistades, sí, se retiraron de nosotros. Y a raíz de esto también que salía a la luz muchas amenazas por parte de, pues supuestamente un cartel de México. Añade que también decidió una oferta para vender el negocio. Me dijeron, te doy tanto, dice, por tu negocio ya. Mejor pues vete para México. Aunque Santos dice que no está listo para tomar ninguna decisión todavía, sobre todo porque una jueza de inmigración en Los Ángeles está revisando su caso. No está de acuerdo que en Michigan las mismas oficinas de inmigración hayan cancelado mi deportación. Ella me dijo que eso no se podía hacer. Ahora dice vivir más tranquilo sin tener que guardar un secreto. Y se quiere concentrar en lo que viene. ¿Cuál tú crees que es el futuro de Santos Flowers? Santos Flowers tiene un futuro muy grande todavía. El futuro es muy esperanzador. Esperanzador.